Se siguen enfermando cada vez más personas, empleados no solamente de grandes fábricas, empleados de casas habitación, empleados de la tiendita de la esquina, empleados de negocios familiares también, las personas que están en el hogar que se supone que es el sitio más seguro, bueno pues también se están enfermando porque las personas que salen llevan el virus a casa.